El amor es más poderoso que cualquier cosa Porque no hay bomba atómica Ni acelerador de partículas que pueda destruirlo Ni cuatro disparos en el pecho Ni una mentira piedosa Cómo duele ver caer el cielo Cómo lluvia de recuerdos sobre la que Te busqué Te inventé Entre cada sueño roto De los restos de mi fe Y tú, tan imposible de olvidar Le gana mi fragilidad Como si nada Y aquí estoy Las alas rotas de un pulque Y tarde abrí los ojos a la verdad De lo que dejes cantar Desesperado aquí me ves Quebrado en mil pedazos Dime cómo hacer para vestirme Con la tenue bendición de tu desnude De devolver El reloj Y escribir nuevas historias En el libro de tu amor Y así Salvaré Salvaré Y mírame Que te hablo con el corazón No digas que no digas que no digas No, solo nos hemos hecho daño No, solo nos hemos hecho daño Me metiste en la caja para sacarme el calabozo Y cuando hicimos juntos El huerto de colores de papel Como cuando nos dijimos Te quiero No, solo nos hemos hecho daño No, solo nos hemos hecho daño No, solo nos hemos hecho daño